Ah, no hemos cambiado, que lejos se ha quedado, que lejos se ha quedado, que lejos se ha quedado. Ah, no nos ha pasado, que lejos se ha quedado, que lejos se ha quedado, que lejos se ha quedado. Ah, no nos ha pasado, que lejos se ha quedado, 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 Entonces ya nos vuelven a reunir Nadie sin tu y no queremos Volveremos a sentir Aquella vieja en plegata No hemos cambiado No hemos agitado Aquella amistad Ay, ¿qué nos ha pasado? No hemos olvidado Aquella amistad Y así como si se conoce Como un lugar de cargos Quizá llegará la hora Bárbate desde a mi lado A los sueños de hoy 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 Y así como si se conoce A los sueños de hoy A los sueños de hoy O a los sueños de hoy A los sueños de hoy Aquella vieja en plegata Ah, no hemos cambiado que nos ha quedado aquel amistad que nos ha pasado como hemos olvidado aquel amistad que nos ha quedado bueno la siguiente canción puede parecer que se canta a una pareja que se ha marchado por lo que dice la letra pero nosotros cuando la escuchamos por primera vez lo primero que nos evocó fue recordar a nuestro viejito papá Valtrés que ya está en el cielo entonces esta canción es para él aprovechando que acaba de pasar el día de los santos y el día de los martillos entonces para el viejo ahí hasta el cielo ojalá que la escuche y ojalá le guste porque él era tremendo músico entonces él era el más crítico para nosotros ojalá ojalá que a ella le guste y eso se llama tu fotografía y eso se llama tu avión y eso se llama tu avión Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estás tú, en el mismo sitio cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz. Mi color ya no es el mismo de antes, tu sonrisa casi se borró, aunque no estés claro yo te invento, en mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto con el viento, ni con el olvido del dolor. Oh, si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te busco y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado, el presente en el polvo, mis hielos se juntan y quiero temerte, paseando conmigo. No he movido tu voz en el tiempo y en los años, si me hablas de lejos, procuro avisarme de pruebas. Me levanto en tu fotografía, cada día invento una actitud. Y aunque no se nota blanco y negro, no me desespero, uso mi imaginación. Nadie tiene un pacto conmigo. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de una flor. Nadie tiene un pacto conmigo. Nadie tiene un pacto conmigo. Presente en el morro con mis dedos, nunca ni quiero perderte, vaciándolo conmigo. Me han movido tu fondo en el tiempo, en los años, sin que hablo de nuevo. Yo pude ser tan claro que así va a llenarme. ¿Qué tengo aquí? Fue una tarde para cosas claves niñas, que fuimos juntos a buscar un escondite. Para matar un imposible que dolía, un egoísmo bastante, con fantasía que daba atrás. Tanta mirada y secreto, tanto rugido y contenido aquí en el pecho. Y todo fue de tamaño derecho, para aflojar, rendido sin aliento. Con el asombro en nuestros pies, como si la primera vez, con un honor. Con el asombro en los años, que hasta tu piel no conocía. En un adiós, una mirada de sospechoso, con un pretexto para no ser el lugar. Y el placer de otro secreto, como no todo normal. Y si me paro, algo me empieza a fallar. Y por las noches no me deja regresar, tienes de pronto dolor en mi memoria. Hasta que siento tu vergüenza de mi mundo. Soy un insomnio que se pierde en lo profundo. Y tengo miedo, porque voy a buscarte, aunque me cueste el amor, voy a estrellarme. Y ya no habrá, un solo día de paz y tranquilidad. Ya yo no sé si es amor o enfermedad, pero todo se te alivia con tocarte. Al despertar, no tengo ni idea de cómo va a terminar. Me asocié lo que quisiera comenzar. Solo me calmo tu sonrisa y nunca deseen. Hasta me siento, no se cumple a mi mundo. Soy un insomnio que se pierde en lo profundo. Y tengo miedo, y no buscaba antes, aunque me cueste el amor, voy a estrellarme en ti. Voy a estrellarme en ti, solo en ti. Bueno, el señor Funtomáez, este va a hacer una noticia. Soy un insomnio que se pierde en lo profundo. Soy un insomnio que se pierde en lo profundo. Soy un insomnio que se pierde en lo profundo. Ese frijol me preguntó si estaba bien Llega la ventana a punta de pie Y la dejó a caminar por corriente Y entonces, ellos solos Mueren más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo, todo, todo con un beso Durante un mes vendieron no más hacer la paz Creciendo que no importaba nada más Y entre los dos, tu mamá Para lo digo No sé por qué, pero jamás no volvió a ver Que en cada uno se quedaron seis Se reía detrás de la luna Tienen todos, ellos solos Mueren más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro En el baño de un bar Sellaron todo, todo con un beso Y son más fuertes que el Olimpo Y son más fuertes que el Olimpo Y son más fuertes que el Olimpo Bueno, la siguiente canción Es un consejito Y el consejo es Que cuando le guste a alguien Por favor, díganselo de una vez Díganselo de la cara Y así de frente Porque no les va a pasar Lo que dice esta canción Que a veces cuando a uno le gusta A una persona Uno la ve pasar Y uno dice Que bien se ve Y uno la vuelve a ver pasar Y dice Que bien se ve Pero por nada más Si estás diciendo Que bien se ve Como decimos en el buen chatín Nos comen el mandado Y después tenemos que tratar Que bien se ven O que bien se ves O que bien se ven Esa es la que duele Entonces Esta canción se llama Que bien se ven Y ya cruzaba caminando Por el parque Donde mis ojos Esperaban cada tarde Pero no observado Al con miedo De acercarse Que bien se ven Siempre llevaba El mismo libro Bajo el brazo Y yo leí Con la intención De comentarlo El plan perfecto De un espía enamorado Que bien se ven Quizás si el miedo No me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción Contigo Hoy no me hubiera nada Nada por hacer Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Y aunque el destino No estuviera de mi lado Ya no vas sola Por la calle Caminando Que bien se ven Que bien se ven Hoy pasan Hoy pasan juntos Caminando por el parque Que bien se ven Yo le he escrito una canción Para cantarle Pero me siento Que jamás La estrenaré Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Quizás si el miedo No me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción Contigo Hoy no me queda nada Nada por hacer Que bien se ven Ya que el destino No estuviera adivinado Ya no vas sola Por la calle Caminando Que bien se ven Que bien se ven Quizás si el miedo No me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción Contigo Hoy no me queda Nada 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 por hacer Que bien se ven Si aunque el destino No estuviera adivinado Ya no vas sola Por la calle Caminando Que bien se ven Que bien se ven Aún no vas sola Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!